Era la palabra del Señor y el miércoles pasado estaba hablando de algunas descripciones que nos da la escritura en el libro de Daniel sobre el comportamiento de estos jóvenes hebreos que no negociaron su vida el camino que traían en Dios no negociaron su adoración a Dios se mantuvieron y si usted estuvo el miércoles ahí pues le invitamos nuevamente que lea por lo menos los primeros tres capítulos de Daniel que es donde describe como estos personajes siendo tan jóvenes ponen el nombre de Dios tan en alto muy bien y anuncié también que vamos a ver un poco de la vida de Salomón y esto es lo que vamos a hacer en esta tarde así que yo le invito que mantenga su Biblia abierta y sus notas ya que vamos a estar viendo el libro de Reyes específicamente Primera de Reyes ahorita voy al capítulo y también Segunda de Crónicas cuando usted descubra en estos dos libros la repetición de estas historias como ya expliqué en semanas pasadas porque se repite la historia en ciertos libros la misma historia un poquito a diferentes detalles pero muy sencillo se repite porque lo que es importante eso Dios lo permite para que veamos la importancia que tiene para nuestras vidas así que en esta tarde incline su rostro donde está y vamos a pedir la bendición de Dios para nuestras vidas a través de su palabra Padre gracias Señor abrimos tu palabra en este día y pedimos Señor pedimos que es lo que nos quieres enseñar si son eventos Señor del pasado historias de tu palabra en la Biblia hechos, acontecimientos reales específicamente en la vida de Salomón de su padre y también de su descendencia de Salomón pero siempre como tu misma palabra dice toda palabra, toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para corregirnos, para enseñarnos, para redargullirnos, para exhortarnos y la recibimos en esta tarde Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén muy bien le voy a invitar que mantenga sus notas y apunte segunda de crónicas capítulo 7 al 11 y después mantenga primera de reyes capítulo 2 en adelante ahora es importante pensar esto usted va a identificar estos personajes y vamos a darnos cuenta de que cuando está leyendo usted no se va a conformar entonces va a ir el Señor le va a dar hambre y va a ir un poquito más atrás y posiblemente va a ir adelante ¿verdad? pero lo más importante es esto que una vez que usted lea y medite en todo esto va a entender que Dios nos quiere enseñar algo este día y lo que es más glorioso que hoy disfrutamos de mucho de lo que aún los antiguos se perdieron precisamente por no poner atención a los mandamientos a los decretos de Dios así que lo primero que vamos a a ver en esta tarde es a recordar un poquito a David papá de Salomón el rey David está precisamente ahí en primera de reyes capítulo 2 a partir del verso 1 y no voy a ir verso por verso ni palabra por palabra le voy a dar palabras fuertes importantes claves que espero que esas sirvan para que usted y yo tengamos hambre por la palabra David antes de morir le da mandato a Salomón como padre ahora piense inmediatamente cuando es la seriedad de un padre hablándole a su hijo como hasta el día de hoy padres le hablan con seriedad a sus hijos verdad y no vamos a tocar vuelvo a repetir palabra por palabra porque necesitaríamos días meses para hacer esto pero de hecho lo hemos estado haciendo con los años desde que el Señor nos ha bendecido escuchará usted que en muchos de los mensajes se menciona a David a Salomón Eliseo muchos de los siervos de Dios del Antiguo Testamento y luego de pronto también mencionamos a los apóstoles verdad y con los años cuando tú guardas todas estas enseñanzas y vienes a leer entonces empiezas a eslabonar y entiendes por qué se ha enseñado esto y entendemos cómo seguir una secuencia pero vamos a regresar un poquito David sabe que va a morir ya está cerca de morir su tiempo ha terminado pero habla con su hijo y hay palabras que le da como mandato la primera palabra que le da esfuérzate recordemos que esta palabra también le dijo el Señor a Josué miro que te mando que te esfuerces y seas valiente no te mandes y desmayes porque yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que tú fueres curiosamente esta palabra David se la repite pero cambia otras palabras la primera es esfuérzate y la segunda es sé hombre así que cuando hablamos de esfuerzo todos entendemos lo que es un esfuerzo no es hacer solamente y hacer lo que se nos no han cumplido no hay que esforzarse hay que hacer algo más sé hombre es lo mismo sé hombre está hablando de comportamiento en general entonces apela a las capacidades que el hombre tiene Dios apela a la razón recuerde que Dios no hizo títeres hizo personas que piensan sienten y deciden entonces aquí Dios está apelando a eso con su orden a través de David su padre y le dice esfuérzate sé hombre y entonces entra la parte que vamos allá de un padre y entonces dice guarda los preceptos de Jehová anda en sus caminos en otras palabras guardar los preceptos de Jehová no es una palabra solamente para memorizarla sino queda marcado cuando dice anda en sus caminos andar es un verbo activo ya anda no es un asunto de que Salomón guardara esto de memoria para repetirlo nada más mi papá me dijo guarda los preceptos de Jehová y anda en sus caminos no la palabra es andando en sus caminos en otra palabra no es un asunto de memorizar para guardarlo siempre sino es un asunto de actividad propia diaria y esto es glorioso lo lo cuarto que marca aquí es observa dice sus estatutos mandamientos y decretos y sus testimonios como está escrito en la ley de Moisés en otras palabras observa en ese tiempo Salomón podía ver y observar todavía no sólo oír la orden pero él podía observar porque había hechos los hechos de Jehová son las cosas acontecidas y lo que David le está diciendo a Salomón observa no solamente estatutos mandamientos secretos pero el testimonio de sus hechos en otras palabras lo que todavía está aquí lo que vive lo que nadie puede borrar lo que Dios hizo porque todos conocían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y empieza a caminar y cuando llegamos al verso cuatro le dice si tus hijos guardaran mi camino con verdad de corazón ahora es ahora es Dios hablando con Moisés si tus hijos guardaran mi camino con verdad de corazón y de toda su alma jamás faltará de ti varón en el trono de Israel acordemos que Dios prometió a David que su trono no tendría fin sería un reino permanente y en el antiguo testamento entendemos un reino eterno muy bien y ahí te quiero invitar para para entonces entrar al inicio de la vida de Salomón después de haber oído los consejos de su padre y también recibir la bendición y la instrucción de Dios y precisamente en primer reyes allí mismo el capítulo 3 verso 1 aparece en detalles y lo primero que vas a encontrar que Salomón se enamoró de la hija del faraón y se casó con ella y lo que es más la trajo a la casa de David porque mucha nota ahí en sus estudios porque después va a entender esto es decir que Salomón inmediatamente empezó a hacer cosas poco raras pero Dios que es un Dios de misericordia pareciera como que Dios no se dio cuenta de esto no lo no lo tomó mucho en serio pero yo quiero recordarte esto hoy tú y yo se nos ha enseñado que un día Dios comenzó una obra en nosotros y la la está perfeccionando y la terminará amén que quiere decir Dios conoce que somos de polvo de tierra pero él precisamente en su misericordia es paciente no alcahuete es paciente él no es solapador es paciente porque sabe que somos de polvo de tierra y nos equivocaremos y de hecho los consejos y las prohibiciones que Dios da tanto a los antiguos como a hoy todavía a nosotros no es un prejuicio de Dios sino es un recordatorio para que no se nos olvide que somos polvo y somos tierra y que necesitamos alguien que nos dirija con amor y que también con ese amor nos corrija nos exhorte y hasta a veces nos arrime un poquito de tierrita ¿verdad? así que todo es glorioso muy bien Salomón empezó haciendo las cosas y en este capítulo 3 de Primera de Reyes se hizo el parentesco ahora guarde la nota la trajo a la casa de David cuando usted avanza en su lectura y encuentre el proceso de construcción de la casa de no de Dios porque hay que aclarar esto Salomón no hizo casa a Dios en ese tiempo del templo no se hablaba de casa templo para Dios no se hablaba de casa pero no para Dios casa al nombre de Jehová algo muy diferente lugar para ofrecer sacrificio adoración alabanza a nuestro Dios por eso Salomón cuando usted lea y avance con esta hambre va a encontrar que él mismo declara los mismos cielos no te pueden contener aun cuando había terminado la casa para el nombre de Jehová él mismo dice los cielos no te pueden contener mucho menos este templo que yo esta casa que yo he levantado ¿verdad? y bueno todo eso nos sirve como nota porque más tarde la Biblia esclare nos enseña que hoy la casa de Dios es tu casa la mía es decir nuestro cuerpo es templo de Dios y ahora se llama templo y casas si no lo sabía hoy tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso son casas de Dios toda la congregación individualmente somos casas de Dios tome las notas y con el tiempo y este tiempo de lectura que tenemos yo lo digo por esta pandemia hasta cierto punto porque esto nos ha metido a tomar en serio la escritura o seguir ahí superficialmente para el que dice que está enfadado y no vaya que hacer si eres creyente hermano despierta recapacita hay mucho que hacer hay mucho que hacer y luego si dices no pero es que no he trabajado no te hagas te ha llegado la ayuda también y si no de aquí de la tierra también Dios él tiene el pan diario para cada familia así que adelante muy bien entonces en el capítulo 3 verso 5 quiero que notes dice apareció Jehová a Salomón en Gabaón y en sueños dese cuenta que ya para esto es el capítulo 3 verso 5 y el Señor habla con él y si usted lee en casa va a haber un diálogo entre Dios y Salomón en sueños y una de las cosas que le dice pide lo que quieras que te dé Salomón dice dame sabiduría cuando Salomón despertó del sueño se daba cuenta que era un sueño pero un sueño real así que él se levanta inmediatamente y va al lugar indicado y presenta los castos a Dios y da gracia por ese sueño todo esto hasta ahí va bien ahora bien vámonos por un momentito a segunda de crónicas capítulo 7 y recuerde bien cuando lea guarde las notas que de pronto no va a encontrar y que estoy citando pero cuando usted lea va a encontrar las notas ahora escúcheme bien Dios hace un pacto con Salomón y cuando usted vea la lectura Salomón solo para recoger los materiales se llevó los primeros tres años pero no paró allí siguió siguió buscando la gente el personal la gente capacitada no puso hombres orquestas buscó cada persona indicada para cada cosa una construcción de ese tamaño él lo hizo así grande porque él piensa Dios es grande y esta obra debe ser del tamaño de Dios así que usted va a encontrar como negoció hizo amistad y los primeros tres años fue puro recolectar materiales nota para que siga leyendo no está aquí inmediatamente pero una vez que usted empiece a leer 20 años le tomó a Salomón construir el templo o la casa para el nombre de Jehová entonces la primera aparición de Jehová nuestro Dios a Salomón la está viendo usted ahora en el capítulo primera de reyes que teníamos hace un momento y está en el verso capítulo tres verso cinco si quiere hacer la nota de una vez y la segunda vez está ahí mismo en el capítulo nueve verso doce primera aparición primera de reyes tres cinco segunda primera de reyes nueve doce están en el mismo libro ahora muy bien estamos con segunda de crónicas y quiero llamar su atención que después de esta aparición primera que el Señor hace con Salomón es bien importante que notemos esto en esta plática el Señor le dice a Salomón en el verso trece escuche bien si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia si mandare la langosta para que consuma la tierra o si enviar pestilencia a mi pueblo verso catorce y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos hasta entonces yo oiré desde los cielos y perdonare sus pecados y sanare su tierra verso quince y ahora estan abiertos mis ojos y atentos mis oidos a la oración de este lugar estas son palabras muy serias de parte del señor haciendo un pacto con salomón no se si alguno se ha dado cuenta que la semana pasada antepasada subió una noticia que está azotando el salvador en lo que es el área agrícola es sobre cayó la langosta y estaba riendo con los sembradillos de los campesinos ahora quiero que noten que el señor menciona esto que si si el mandara la langosta y las lo manda con un propósito para que consuma la tierra yo quiero recordarle esto y si quiere hacer un estudio aparte recuerde las plagas que el señor mandó a Egipto y los animalitos obedecen exactamente lo que Dios les ordena no se pelea con las moscas que están hasta el día de hoy y los piojos también y si Dios puso las moscas para que nos den problemas a ti a mí quiero decirte que lo hacen a la perfección obedecen a Dios de la mejor manera de la misma manera me refiero a todas las criaturas que el señor ha formado pero aquí abarca varias cosas lluvia de los cielos si yo cerrare si mandara la langosta no te viene para que consuma la tierra o si enviare pestilencia a quien a mi pueblo ahora bien está hablando del pueblo de Israel dice amén entonces entendemos eso pero todo esto debe de traernos a reflexionar sin embargo el mismo da la clave número uno si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre la parte clave y orare y buscar en mi rostro esto abarca la acción de orar no es una oración simple cualquiera es una oración persistente es una oración de lo profundo de todo nuestro ser y luego buscar el rostro del Señor no es que el se pierda es que muchas veces nos alejamos de el nosotros y luego lo más tremendo el testimonio y se conviertan es decir y Dios vea que cambiamos la dirección de nuestros caminos y no es dice hasta entonces que viviré desde los cielos y note el orden como responderá también de la manera que nos lo presentó entonces dice perdonaré sus pecados ¿de qué? de los malos caminos y sanaré su tierra entonces démonos cuenta que el alejarnos de Dios la desobediencia nos lleva por caminos equivocados hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin son caminos de muerte entonces lo que el Señor es que cambiamos de dirección todo es en conjunto todo es en armonía orar buscar su rostro cambiar la conducta y entonces estar dispuestos para orar en otras palabras si no hacemos lo anterior y solo venimos a orar tengamos cuidado Dios conoce el corazón constricto y humillado como también conoce las palabras de labios se los dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí se los dijo a los antiguos y no lo repite a nosotros entonces cuando él ve esta acción de orar con todo lo que somos buscar su rostro y las conductas erróneas que estamos haciendo las cambiamos entonces él está listo yo iré desde los cielos y mire perdonaré sus pecados y sanaré su tierra el apóstol San Pablo en sus enseñanzas dice que en romanos que la tierra gime a Dios la naturaleza porque está cautiva es decir que la conducta del hombre afecta también a la creación en muchas formas y maneras pudiéramos hablar de muchas de esas de esa área pero usted yo creo que está entendiendo y va a buscar su propia lectura para cada día estar allí el Señor declara ahora están abiertos mis ojos atentos mis oídos a la oración en este lugar es decir Dios está aprobando aquí es correcto el lugar aquí está bien la casa que has edificado o la casa que vas a edificar Dios observa lo que hacemos y él lo prueba o lo desaprueba y en su palabra tiene muchas formas de hacernos saber eso así que es importante que nosotros hagamos esto muy bien en primera de reyes en el verso 16 capítulo 3 verso 16 encontramos entonces que Dios cumple la petición de Salomón que Dios le dé sabiduría recuerden que él dijo soy joven es decir no sé ni cómo entrar ni salirle a este pueblo que es tan numeroso y para gobernar esto solamente contigo ahora rápidamente le digo lea este capítulo 3 de reyes y va a encontrar que la sabiduría de Dios queda clara con lo que hasta día hoy el mundo y los escritores hablan de la sabiduría salomónica se refieren cuando alguien hizo algo bueno que tremendo resolvió problemas lo hizo con sabiduría salomónica porque en este capítulo vas a encontrar el dato que muchos sabemos dos mujeres que dieron a luz al mismo tiempo vivían en el mismo lugar y una dormida apachurró a su bebé y murió al amanecer la otra estaba bien con su bebé vivo así que la que mató a su bebé fue y le quitó a la otra mientras dormía así que vienen con salomón y le traen el problema dos mamás peleándose por un hijo vivo bueno es que ya de por sí nadie quiere a los muertos verdad entonces ya conocen la historia en algún momento escuchó salomón y dio y observó y dio algo y sin duda alguna estaba invocando en su corazón al dios que va de los ejércitos la sabiduría que él pidió estaba ahí lista solo él tenía que actuar pensando en los preceptos en los mandamientos del señor así que ya cuando cada mujer puso y expuso su problema perdón el salomón da una orden a un soldado oye ven ni para una ni para otra parte la criatura en dos y dale un pedazo a cada una y dijo la que no era mamá si si partanlo ni para ti ni para mí que lo partan dijo salomón esa que acaba de hablar es una bocona porque la otra dijo no no lo partan mejor que se quede ella con él que tremendo ahí donde salomón se da cuenta quien es la mera mamá así que se la entregan ese dato corrió en los tiempos de salomón por toda la tierra cuando tú leas la biblia te vas a dar cuenta que naciones pueblos a distancias cortas o largas en el mundo de entonces la fama y se lo diría salomón corrió por todos los rincones gente venía a verlo oírlo y solo por oírlo le traían presentes salomón se convirtió en algo así como david un poeta disertó sobre los animales las aves la creación bueno olvídase ahí está el libro de proverbios ahí está eclesiastes y tantas cosas más y bueno la fama de salomón todo va bien todo va sobre ruedas ojo primer reyes capítulo 9 verso 2 apareció que va a salomón segunda vez y le vuelve a recordar pero ahora le menciona si anduvieres como tu padre david anduvo y le vuelve a recordar todo lo pasado un recordatorio para los que están haciendo su tarea realmente de leer quiero que guarde esto a salomón el señor le repitió y le repitió como tu padre david como tú como mi siervo anduvo a quien yo amé a quien amo a quien yo elegí a él y a jerusalén y lo marca y lo marca y lo marca en la lectura vas a encontrar eso muy bien para sellar la soberbia salomón la biblia menciona una reina la reina de sabá no como dicen algunos de seba no es seba y esta mujer vino desde lejos y trajo cantidades enormes de riquezas para salomón este dato solo se los regalo como testimonio del impacto de la sabiduría de salomón hacia reyes y no reyes esta mujer queda muy marcada en la biblia por muchas razones por todo lo que trajo pero esta es una nota de estudio y si usted me hace llegar que encontró lo que voy a decir recuerde que hay un regalito para usted felicitando su decisión de leer la escritura y es esta yo tengo casi 50 años sirviendo al señor y nunca he oído que se mencione el lado opuesto de la reina de sabá solo se habla que ella trajo presentes y riquezas enormes y si las trajo pero ojo de estudio esto es esto es nota curiosa para que se goce cuando ella se despidió ella se llevó más de lo que trajo nota de estudio así que no se olviden la reina de sabá se fue pero con más de lo que trajo primer reyes capítulo 11 empieza el problema con salomón y tú lo vas a encontrar bajo el título de apostasía de salomón y vuelve a aclarar lo que leímos hace un rato amó a la hija de faragón primer reyes capítulo 11 a partir del verso 1 amó a la hija de faragón y a muchas más mujeres en las apariciones que Dios tuvo con él le aclaró bien y le prohibió no te unirás a las mujeres extranjeras ni tú a ellas ni ellas a ustedes porque ellas que le darán su corazón a dioses ajenos pero aquí empezó la apostasía y salomón amó a muchas mujeres son cuatro pueblos diferentes que no son de Israel y y el quinto pueblo pues Egipto que fue la primera que con la que agarró la hija del faragón dice la biblia hizo parentesco y después de eso amó muchas mujeres de cuatro pueblos diferentes y se le había dicho no no a estas porque ellas no permitirás que tú vayas y ni ellas vengan a ti ahora el señor le está diciendo esto porque sabe que el rey una vez que lo hace lo va a hacer el pueblo también y cuando dice porque ellas inclinarán vuestros corazones ahí entiendes que le está hablando en plural entonces ni tú hayas ni ellas a ti porque es muy sencillo porque tienen dioses tienen una cultura tienen otras creencias que son abominación a Dios sin embargo la biblia dice claramente a todas estas prohibiciones que Dios les dio dice con toda la palabra a estas amó salomón con amor mucha atención con amor recuerde que el primer mandamiento es amarrar al señor tu Dios por sobre todas las cosas por sobre todo esto pone un fundamento aquí salomón ya dio de su amor es decir ya dividió su corazón lo que el señor ha dicho aquí empieza la división y las amó con amor es decir le quitó parte del amor de Dios para dárselo a ellas los años pasaron y quiero recordarle que estas lecturas tienen que ver cuando ya salomón era famoso ya era lo que era por Dios cosa curiosa las riquezas no le hicieron daño tuvo riquezas como usted no se imagina la misma de biblia declara que no se ha vestido ningún rey ni se vestirá como salomón cuando tú leas te vas a asombrar de todas las cosas que Dios había proveído para él y para su pueblo el respeto que se había ganado la credibilidad todo así que su corazón se dividió porque ahora su corazón y ya de viejo por eso no te asustes de ver a viejitos que andan alebrestados con muchachas de 15 18 ese problema ha sido siempre en las culturas y los dichos paganos verdad para gato viejo ratón nuevo y si le seguimos cuántos proverbios hay porque el mundo se acomoda a ese ritmo de repetición ese ciclo a través de las generaciones pero bien solo para que nos pongamos a pensar tuvo 700 mujeres Salomón reinas es decir especiales de diferentes pueblos eran mujeres principales de pueblos eran reinas y luego se arrimó otras 300 concubinas ahora ya aplique reinas gentes mujeres especiales por decir así con cierta capacitación título liderazgo social x pero ahora menciona 300 concubinas y en esos tiempos la palabra concubina lo que nos enseña es que eran legítimas eran eran esposas casadas correctamente pero aún en la antigüedad las miraban como algo inferior era legal pero era inferior dicen el médico los hombres que atienden a varias dice queriendo consolar a una pero tú eres la catedral las demás son las capillitas y bueno el hombre y el pecado y el corazón inclinado a culturas diferentes y creencias esto es lo que hace y esto es donde Salomón empezó a caminar y caminar a este punto Salomón ya viejo y con estas mujeres que tenían otras creencias y y y adoraban y quemaban inciensos a dioses ajenos verdad Salomón les hizo altares a estas mujeres para que hicieran sus reuniones y quiero que notes algo muy importante esto te va a ayudar es esto el pueblo de Dios adoraba a Dios en lugares altos los mandamientos se le dieron a Moisés en lugares altos por eso es curioso que David dice alzaré mis ojos a los montes es donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra muy bien era correcto y antes de que viera un templo como el de Salomón el pueblo de Dios adoraba correctamente a Dios en lugares altos pero la corrupción vino y también empezaron a construir lugares altos y esto lo vas a encontrar en muchas partes de la escritura es decir queriendo poner otras creencias y culturas a la altura por eso el Señor dice mis caminos son más altos que los tuyos mis pensamientos más altos que los tuyos solo que estos ingratos ya desde entonces buscan que ir a un monte alto y levantar ahí algo aunque no es para Dios pero se va a mirar bien porque es alto es una adoración de altura puras mentiras del enemigo y bueno Salomón hizo específicamente dice la Biblia así hizo Salomón para todas sus mujeres las que habían desviado su corazón lo inclinaron lo inclinaron a esas acciones esos sacrificios y perfumes o inciencios que presentaban a sus dioses y asombrosamente la Biblia dice que Salomón participó directamente con dos ídolos abominables a Jehová que es Kemos y Maloc apúntelo Kemos y Maloc cuando leas estos personajes en esas creencias te vas a asombrar te vas a asombrar porque estás hablando de no solamente cosas aberrantes pero sacrificios humanos criaturas olvídese hay mucho y luego encima de eso para total terminar Salomón en problemas siguió a una diosa Astaroth que cuando lees Astaroth tiene que ver con inmoralidades carnaval fiesta de la carne así que en primera de raíz precisamente capítulo 11 verso 9 y vamos a terminar ya muy pronto porque en realidad la tarea está en casa y yo sé que esto le va a bendecir esto es una llamada de atención todavía hoy para nosotros recuerde todo lo que escribió antes para nuestra enseñanza se ha escrito en el verso 9 se enojó y va contra Salomón y declara porque se apartó de Dios y note por favor esto se apartó de Dios y el Dios que se le apareció dos veces porque menciona la Biblia ahora esto como algo que lo confronta se enojó y declara se había apartado de Jehová su Dios que se le había aparecido dos veces que quiere decir ese énfasis dos veces sencillo que las dos veces estas fueron las prohibiciones que le dio en otra palabra no hay excusa no hay y Dios lo confronta así que esas apariciones que Dios tuvo con Salomón fue precisamente para advertirle que no hiciera esto y exactamente fue lo que Salomón hizo ahora bien si anduvieras como tu padre anduvo aquí Salomón ya se desvió y cuando sigas leyendo todo te vas a encontrar que después de Salomón no se le dice a la descendencia de Salomón que andara como su padre porque para nada deberían de parecerse los hijos de Salomón a Salomón la historia cambió y por ese coraje que Dios tuvo provocado por Salomón ahí mismo en 1 de Reyes 11 el verso 11 le dijo romperé el reino de ti y vuelve a sellar porque no ando viste como tu padre voy a terminar allí la lectura pero póngame atención romperé de ti el reino porque no anduviste como tu padre ahora bien póngate ansiado por favor David también se equivocó David también pecó pero David se arrepintió y habló y pidió la corrección de Dios se humilló y es la oración de 714 de segunda de crónica si mi pueblo se humillare el Señor está dispuesto a quitar todo lo que Él permite por nuestro desvarío y precisamente por el amor de David el Señor aclara romperé el reino de sobre de ti pero pero no en ti seguirás allí ahí terminarás pero a tu hijo y en tu hijo de la mano de tu hijo romperé el reino hay muchas personas que han perdido el camino como Salomón como Saúl donde sigue todavía ejerciendo la labor pero Dios no tiene nada que ver ahí ya porque Él aún así es misericordioso yo quiero que leas la escritura y sigas leyendo Dios lo dejó terminar un reinado de 40 años 40 años para construir el templo y 40 años para la corrección de Dios porque a partir de allí quiero que no salgo en tu estudio en David hubo enemigos de Israel enemigos sacérrimos David escribe en los salmos se juntaron contra mí para comer mis carnes para ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército o campen contra mí no temeré estuvo enemigos David pero el Señor era con él y Dios lo sacó vencedor cuando le entrega el lugar a Salomón Salomón no tiene enemigos un tiempo de paz por todas partes pero en la desobediencia pon atención el Señor lo primero que dice romperé de ti el reino lo que le dije a David que de él levantaría siempre en su descendencia lo romperé de ti y inmediatamente Dios suscitó es decir Dios le soltó dos enemigos te voy a dar solo el nombre de uno y tu tarea será encontrar el otro razón fue el segundo por ahí encontrarás el primero y sabes que adversarios fueron adversarios hasta que Salomón murió si yo espero que algunos teólogos no se estén molestando y algunos que han leído solo una moneda de la historia vayan a estar pensando mal Salomón no reaccionó como David no nos deja ver la escritura que se arrepintió ahora que la palabra que se le dijo a Salomón resuene hoy para ti para mí anda como anduvo tu padre y nosotros debemos tomar esa posición de David porque de ese linaje viene Cristo y el que se humilla Dios recibe andar como David no es andarse equivocando que también se metió con la mujer ajena hablar de David andar como David es reconocer venir arrepentirse y Dios está dispuesto porque el corazón constricto y humillado Dios no lo rechazará pero a los soberbios él lo resiste y bueno ahí está la escritura tu tarea es seguir leyendo vamos a seguir compartiendo los días siguientes estas escrituras pero la palabra que te quiero dejar en esta mañana en este día o esta tarde es andemos como David que quiere decir equivocándonos no arrepintiéndonos porque si bien es cierto hoy hoy en este día no meramente el apartarnos de Dios es por inmoralidades y mujeres extranjeras como lo hizo David Salomón perdón sino que hoy es el amor al dinero es el amor a las cosas materiales es el corazón se nos desvía hasta por horarios de trabajo extras por tantas ofertas que se nos ofrecen y Dios va quedando en segundo en segundo lugar hay cosas que van inclinando nuestro corazón por eso dice el Señor dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos hay caminos que al hombre le parecen rectos pero al fin son caminos de muerte hermanos amigos locales y en la distancia nos conviene observar los hechos de Dios observar su mandamiento sus enseñanzas y poner atención a las cosas que dice a estas no Dios es fiel es misericordioso ahí donde está en casa inclina tu rostro tal vez en este momento se está aclarando algo en tu corazón la Biblia lo está aclarando tal vez estás poniendo algo que parezca alto al nivel de la vida cristiana tal vez estás preocupado por presentar una apariencia de algo que dé la altura pero todavía eso es cinismo y te digo esto porque Salomón levantó esos lugares altos para estos ídolos abominables y precisamente en un monte alto frente a Jerusalén y es que es lo que el diablo quiere hacernos así cínicos descarados insensibles y hacer querer como la leche que venden alterada leche con agua no la palabra del señor no puede ser alterada no debe ser alterada el enojo de Jehová es claro dice porque Salomón no guardó lo que le mandó Jehová porque no anduviste como tu padre es glorioso es glorioso que nosotros pensemos en esto hoy sigue meditando ahí en tu corazón antes de orar Pedro nos dice que somos casas piedras vivas para que nuestro mismo cuerpo sea una casa un templo para sacrificar alabanza a Dios se se trasciende el lugar aquel donde el pueblo se reunía y la bendición es que hoy por hoy Dios ha proveído un templo y no construido como Salomón lo hizo con materiales sino construido con la presencia de Cristo en nuestras vidas el mismo ha venido a ser el que mora en nuestros corazones padre te doy gracias gracias por la bendición que nos das por el conocimiento de tu palabra por la posición adquirida permítenos apreciarla reconocerla guardarla y en este momento te ruego Señor tú lo puedes hacer porque tú eres Dios misericordioso Señor estamos comprometidos contigo estamos orando sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra sana esta pandemia te lo estamos rogando pero yo sé que va a ser hasta que muchos de nosotros nos convirtamos hay muchas apariencias nombres de organizaciones que ponen tu nombre pero los intereses son personales corazones desviados buscando fama endereza nuestros corazones Señor haz como David cuando te pide examíname y ve si no hay camino de mal y corrige mis pasos por eso el énfasis que le decías a Salomón como tu padre David Señor tomamos la palabra ayúdanos a ser como David a reconocer y entender que aunque llevemos un título el resto de nuestras vidas tú has roto y no quieres hacer eso tú estableciste un reino eterno ministerios hasta la muerte gracias bendice a tu pueblo tus siervos tus siervas donde quiera tu nombre glorificado y permítenos buscar tu rostro en la nación y hacer los cambios que provoca el arrepentimiento y por fe estamos viendo la sanidad de nuestra tierra en el nombre de Jesús mis hermanos van a terminar cantando y quiero hacer esta invitación iglesia local palabra en chino y hermanos en la distancia no les digo una hora de cada día usted escoge la hora pero yo le prometo con la palabra que nos garantiza que si oramos y buscamos su rostro todavía él escucha unamos en oración escoge la mejor hora pero con ese propósito intercedamos por el planeta por tantas almas y Dios sanará nuestra tierra y seguimos juntos alabándole donde quiera que estamos Dios les bendiga bendiciones y a y Gracias por ver el video.